¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a los primeros, último día del año. ¿Cuántos de nosotros estamos preparando la mesa de este año nuevo? ¿Cuántos estamos pensando cómo vamos a festejar? Y entre esas cosas hay una tradición en Tucumán y que es siempre pensar en la pirotecnia. ¿Qué les vamos a comprar a los chicos? ¿Qué les vamos a dejar que tiren? Pero en estos últimos años avanza la conciencia de que mientras nosotros celebramos con pirotecnia sonora, es decir, con lo que hace ruido y ruido muy fuerte, le estamos arruinando la fiesta a otra persona. Y de esto es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar específicamente sobre autismo. Hoy hablamos de autismo y de cómo podemos ser cada día un poquito mejores para festejar nuestras fiestas en paz, con alegría, sin hacer sufrir al otro. Estamos con Florencia Romero. Florencia Romero, voy a dar vuelta la cámara. Hola Florencia, ¿qué tal? Florencia Romero es una mamá de una niña, Guillermina, que está dentro del trastorno del espectro autista. Y además colabora con la Fundación ANIA, que es Ayuda al Niño con Autismo, entre otras actividades que desarrollan estos papás azules. Y a Florencia le queremos hacer una pregunta. Primero saludarte y agradecerte por esta nota. Te queremos preguntar algo que para nosotros es como una incógnita, como una duda. Nosotros no sabemos cómo percibe, cómo escucha una persona con autismo lo que llamamos los cuetes, la pirotecnia sonora. ¿Qué tal Florencia? Bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Sí, bueno, para las personas que están en el espectro autista que tienen hipersensibilidad sonora, son muy angustiantes estas fechas. Además, la gente tiene que tomar conciencia que la pirotecnia sonora los afecta severamente, no solo en su salud emocional, sino también incluso física. Se registra en el cuerpo de las personas con hipersensibilidad unos altos niveles de cortisón, que quiere decir que están transcurriendo un momento de estrés intenso. En los peores casos se necesita que los atienda un médico, van a las guardias. La atención en las guardias también supone otro proceso de estrés muy intenso. Entonces, se pide a la población en general que respeten y que piensen en estas personas. No está prohibida la pirotecnia. La pirotecnia tiene una regulación que está ahora, ahora tenemos leyes provinciales y muchas disposiciones municipales, que piden que la pirotecnia se adecue en su fabricación y que no alcance más de 69 decibeles. O sea, ¿qué quiere decir? Ruido pueden hacer, se puede festejar, se apunta a que sean más lumínicas, que son horas. Sí, vos sabés, perdón que te interrumpa, pero vos sabés que nuestros seguidores, las personas que ven, interactúan con nosotros y van construyendo estas entrevistas junto a nosotros. Y Andrea Paola Lima nos está preguntando, ¿y las luces? Las luces son consideradas un estímulo visual soportable en algunos casos, pero lo más importante con el tema de las luces es que, parte del sentido común, es muy fácil ignorarlas. A los ruidos no. Una persona con autismo que tenga cierto temor a las luces directamente se mete adentro de su casa. La pirotecnia sonora lo persigue hasta el último rincón de sus casas. Las familias tienen que buscar un lugar escondido, muy aislado. Muchas veces es el baño, Florencia, no pasan el año nuevo y la Navidad en el baño. Muchas veces es el baño, muchas veces es un placar, muchas veces es una habitación acondicionada para que se pueda aislar el sonido ambiental, que es mucho, que es intenso y que es largo. Para una persona con hipersensibilidad acústica, no importa si son cinco minutos, si son diez minutos, lo intenso es el sentimiento, la sensación que le genera a todo el cuerpo porque entra por el oído pero produce un daño y un nivel de estrés insoportable que puede generar taquicardia, puede generar náuseas, vómitos, hay personas que necesitan calmantes. Por eso los casos más complicados necesitan intervención médica y el malestar no dura veinte minutos, dura muchísimo más tiempo. Es muy difícil para las personas con autismo, algunas tienen dificultad para expresarse oralmente, entonces no pueden manifestar hasta qué punto los hiere y los lastima. Tenía un mensaje de Mariana Arroyo que nos acaba de mandar, dice Mi hija no tiene autismo, pero es increíble lo que sufre con la pirotecnia, se me desgarra el alma verla sufrir así, no es la manera de festejar. Por favor tomen conciencia, por todos los niños, con o sin autismo y animales sufren y es verdad, hay muchos chicos que no tienen autismo y que cuando son chiquitos se mueren de miedo. Pero te quiero preguntar una cosa y que es la pregunta que todos nos hacemos. Nosotros estamos en el patio de nuestra casa y decimos, bueno, acá en mi casa no hay nadie con autismo, lo conozco al vecino de la par y el de la par, ninguno tiene autismo, yo me voy a tirar un par de pirotecnia. ¿Qué posibilidades hay, cuáles son las estadísticas de que en nuestra manzana o en nuestro barrio haya personas con autismo? Hay muchísimas posibilidades. Específicamente el autismo, en algunos países en los que se mide, porque en nuestro país no tenemos medición, en algunos países se habla de una persona cada 64, entre las personas que están diagnosticadas. Hay muchas personas que no han sido diagnosticadas, hay adultos a los cuales les llega el diagnóstico tardíamente y de todas maneras cuando se habla de la pirotecnia sonora, nosotros representamos a un colectivo de personas con autismo, pero en realidad la pirotecnia sonora afecta a todas las personas que tienen hipersensibilidad acústica. Perdón, bueno, hubo un episodio de algo con un perro. Entonces, no quiere decir que todas las personas dentro del espectro del autismo tengan hipersensibilidad acústica. Es más, hay algunas que no la tienen, son los menos, pero sabemos que hay muchas personas con hipersensibilidad acústica que están fuera del trastorno, que a lo mejor tienen algún retraso madurativo, tienen estrés postraumático, son veteranos de guerra, tienen síndrome de Down. No hace falta tampoco ser veterano de guerra, hay gente que pasó por un asalto también, que hubo tiros. ¿Vos sabés que nos escribe una persona que está dentro del espectro autista, Florencia? Roxana Masquiotta dice, y la música un volumen insoportable hasta el día siguiente. Dice, es una sociedad invivible. Lo digo yo, que estoy dentro del espectro. Y cuando era chica, nadie conocía de estos temas. Entonces, claro, se nos va ampliando la cantidad de gente, el abanico de personas que sufren con la pirotecnia sonora. Lo que decimos entonces, Florencia, es luces. Es más, las luces a veces son estímulos, ¿no? Más luces y menos ruidos es la consigna del fin de año. Más luces, menos ruido, más empatía y muchísima más inclusión, no solo en el tema de la pirotecnia, sino en general. Se pide accesibilidad en los lugares de vía pública, se pide cumplimiento de leyes, se pide... Que las obras sociales cumplan, por Dios. Se pide el pago para los prestadores de salud, que es un sector que viene muy golpeado. Se pide, y bueno, ahora específicamente con subsidio de salud, el drama que viven los afiliados. Y los afiliados que tienen trastorno del espectro del autismo se ven severamente afectados porque su calidad de vida depende y está íntimamente ligada a las prestaciones de salud. Bueno, gracias, Florencia. Te deseamos que tengas vos un feliz año, tu hija, todo el mundo, a todos los que nos están viendo. Gracias por haber colaborado. Nos despedimos. Más luces, menos ruido. Yo voy a dar vuelta a la cámara. A ver... Uy, la estoy tapando. Ahí estamos. Yo también me prendo a la campaña Más luces, menos ruido y a tomar conciencia de que más felices vamos a ser y más felices van a ser nuestras fiestas cuanto menos daño hagamos a las personas que están alrededor nuestro. Gracias a todos por habernos acompañado. Van a encontrar más información en losprimeros.tv Más luces, más luces, más luces.